El 29 de mayo de 1986 se le dio estatus jurídico a la Cámara de Comercio mediante decreto número 1744, firmado por el entonces presidente de la República de Colombia, Dr. Belisario Betancur Cuartas. Con ello inició la formalidad comercial y empresarial de la ciudad y el fortalecimiento de la institucionalidad de una región como la nuestra, en la que por momentos pareciera ausente el Estado colombiano. Son muchas las personas que han contribuido al posicionamiento de la Cámara de Comercio de la ciudad. La Cámara de Comercio desde sus inicios y por todo este tiempo ha venido cumpliendo acabalmente en apoyar a los comerciantes y propender porque el comercio o caña, los emprendimientos, crezcan y sigan construyendo esta hermosa tierra en la que venimos trabajando para generar ese desarrollo que tanto necesitamos. En estos últimos dos o tres años hemos venido haciendo un trabajo de gestión. Estamos articulando con todas las instituciones, no solamente nacionales sino internacionales. La Cámara de Comercio está comprometida con la institucionalidad de la economía formal y el desarrollo empresarial de Ocaña. El compromiso desde la Cámara de Comercio es seguir construyendo ese desarrollo que requiere tanto la provincia de Ocaña y en eso estamos comprometidos. Sabemos que hemos empezado una tarea muy importante pero que nos falta mucho. De tal forma que podamos traducir toda esta gestión en el desarrollo de la provincia de Ocaña y generemos esa tranquilidad y ese beneficio y ese crecimiento económico que tanto requiere la provincia de Ocaña. Nos enorgullece de tener en la ciudad una institución financiera estable y con una estructura física envidiable para los ocañeros. ¡Gracias!